En esta película nos identificamos los críticos porque tenemos que estar en las buenas y en las malas, en las más malas y en las más buenas. En las buenas y en las malas es una comedia romántica, es el remake de una película chilena que se llama Qué pena tu boda y nos cuenta la historia de una pareja que tiene que conocerse a sí misma para poder encontrar verdaderamente la clave de la felicidad. ¿Qué te pareció? La verdad es que me sorprendió, forma parte de una trilogía chilena, la primera Qué pena tu vida también se hizo aquí y la verdad es que no funcionaba porque no era chistosa. Y en este caso, ya revolcada y cotada de esta forma, funciona por su elenco. La pareja protagonista tiene mucha química entre ellos y los personajes secundarios, sobre todo el de Natalia Tellez, ayudan a que el humor fluya. Y eso agradeces en una comedia que por lo menos te haga reír. Es de fórmula, pero entretiene. A mí me gusta porque detrás de toda la parte de la comedia, digamos, hay una reflexión muy, muy a todo dar sobre la relación de pareja. Creo que está bien planteada, el ritmo es muy bueno, es una película que sientes que te está contando algo que no quieres que se acabe, que te gustaría que de repente fuera como una serie de televisión para seguir viendo más de estos personajes. Y de alguna manera te importa que la pareja protagónica, que son marido y mujer en la vida real, estén juntos. Y eso es lo que hace una comedia romántica lo que debe ser, ¿no? Y dime, ¿la ves o no la ves? Pues yo sí la veo porque creo que cumple su cometido. Yo también la veo porque, la verdad, debo de confesarme, soy fan de Alberto Guerra y de Zurya Vega. Antes de despedirnos, les queremos recordar que queremos estar en contacto con ustedes. Entonces síganos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba la veo o no la veo. En Facebook estamos también como la veo o no la veo. O por favor, suscríbanse a este canal, regálenos una manita para arriba, comenten todo lo que tengan que decirnos sobre esta película y compártanlo con sus cuates. Ojalá que no hagan la tercera parte porque la verdad es que, pues, no es muy buena. Ay, no, no, no. Y además termina como que en drama, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine. ¡Gracias!